Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo Instagram y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de nuestro enorme, precioso y mastodóntico canal de Mermiu y hoy nos encontramos en un vídeo de Slicerío, uno de los juegos también muy descargados como Tiger Ball pero esta vez creo que es más en ordenador si me preguntáis, Mermiu, ¿por qué hace una semana que no subes vídeos? bueno, una semana y media, porque es que resulta que estaba mirando una cosa del micrófono para intentar subir Minecraft pero no lo he conseguido, porque se escucha muy mal tal vez dentro de poco subamos una serie de Cocon World que os explique en el principio, o sea, en el principio del primer vídeo del canal, por así decirlo y por eso, cuando seguramente arregle el micrófono, subiremos Minecraft pero de momento vamos a subir Slicerío, que también es muy conocido pero me diréis, Mermiu, ¿por qué juegas vídeos? o sea, ¿por qué juegas vídeos? buena esa, Mermiu, ¿por qué juegas juegos de 2016? y pues yo te diré pues porque me dan la gana y también porque no tenía ninguna otra cosa que jugar y digo yo si hemos jugado a Tiger Ball que es un vídeo bastante bien valorado que habéis valorado bastante bien con creo que 60 visitas que eso está de rechupete y bastantes likes creo que 8 o 10 likes ¿por qué no subir otro vídeo del estilo? de 2016, así que, ahora sí, empecemos con el vídeo a ver, play nunca he jugado a este vídeo tengo que reconocer que antes he jugado un poquito, pero en serio ya, ya empiezo ya, en serio a ver, esto no es posible empezar tan bien, ¿no? o sea, ¿es posible empezar tan bien? yo creo que no, ¿eh? yo creo que he empezado con demasiado buen pie a ver, eh, quiero mi objetivo ahora es el tigre, tío tigre, ven te voy a comer como un tigretón ven, ven ven, eh, tu perro ven, a ver más que perro es un tigre muy bien, Mermiu tú sí que sabes de vocabulario español no, no, si se me va a escurrir al final se me va a escurrir, he dicho Mermiu pedazo vocabulario que utilizas, Mermiu esto no es apto para menores de 9 años pues no, chicos si tenéis menos de 9 años no veáis mi vídeo no os lo recomiendo salen cosas muy feas como este bicho de aquí ah, no, pero ¿por qué me voy a por el rojo este? es que me rojo pasión, eh me apasiona el rojo pero yo quiero ir a por el tigre que me apasiona más ven 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 chico ni es que ni hablando que le como un perro o sea, ni hablándole como persona ni hablándole como perro a uno es verdad si somos serpientes que falta de respeto a ver ¿cómo habla una serpiente? yo creo que ahora sí que está vale, no creo que lo que he dicho en serpiente eh mierda un anuncio creo que lo que he dicho en serpiente es me voy a suicidar porque creo que me ha entendido mal y pues he pasado a la automurición y antes iba muy bien a ver chicos a ver es que empiezo bien pero luego me caigo al vacío o sea a ver ¿puedo ser más malo ya? yo creo que no a ver por favor serpiente de café mierda ven bot ah ¿qué es un bot? o que se ha puesto el nombre mismo bot ¿vosotros qué pensáis? ¿que es un bot de verdad? decidme en los comentarios ¿que pensáis? ¿que es un bot de verdad? ¿o que se ha puesto un nickname? a ver pero en teoría los bots se pueden mover por sí solos es que yo de bots entiendo muy poco tengo que ser sincero que entiendo muy poco por eso os lo pregunto ¿los bots se pueden mover por sí solos sin ningún admin ni nada? yo no lo sé a ver eh ven color caca ven no perdón espérate y al final ¿qué ha pasado con el tigre tío? que al final ah no si ya me he muerto y lo he perdido de vista va pues The Big Warman voy a por ti creo que cuando hablo hablo al revés por eso todo el mundo me mal es decir me malpienso pero sería me malentiende a ver chicos ¿qué pone eso de play online? no entiendo tío a ver play online ¿qué pasará? esto no es lo mismo ah tal vez antes eran bots y esto ya es jugar online ah vale sí aquí me va con más lag vale vale sí yo creo que ahí hay un bot ¿pero qué es eso? ¿qué es eso? ¿pero qué es eso? ¿qué es eso? pero viciao 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 tú eres un amigo pero cacho cacho viciao pero tú ¿cuánto tiempo juegas al día? ¿qué has estado 24 horas jugando? ¿qué? desgraciado viciao amigo deja las drogas pero pero tío pero alcalde Arsilex pone ¿será Arsilex de verdad? Arsilex pues Arsilex disfruta chaval ¿será ese de verdad Arsilex el amigo de Vegeta? no creo no él jugando en 2020 a a a a a a sería flipante encontrarme en en tercera partida de a un youtuber famoso a ver a ver Arsilex tampoco es que sea tan famoso como Vegeta ¿sabes? pero oye tiene sus subs tiene como 5 millones más de subs que yo a ver tanto como eso no pero digo que es bastante ¿sabes? o sea encontrarme encontrarme al verdadero Arsilex sería una flipada a ver Dave tú ven guapo ah mira voy a ir a por el Warmy Slanders pues no mira he ido a por el otro eh es Warmy Slanders ven te quiero comer y no precisamente lo que tú piensas guarro a ver ven aunque en verdad esto es bicho ya está aprovecha el bug chicos aprovecha el bug chicos aprovecha el bug vale chicos aprovecha el bug no eh amigo por favor que es solo un juego de serpientes tío porque porque soy tan manco o sea soy manco en Tiger Ball soy manco en Piperio a ver es que el otro día me emocioné porque soy así de subnormal el otro día dejamos el vídeo y me emocioné porque sacamos 5 niveles o sea el otro día en en esto en en Tiger Ball quería 20 niveles hostia no 20 niveles pero una serpiente gorda así eh a ver no tuvimos 20 niveles pero tío ni 10 o sea es que literalmente ni 10 es que es patético tío a ver al menos ahora he conseguido una serpiente gorda ojo a ver eso es bastante ah por cierto chicos os tengo que dar un mensaje eh me he puesto una cuenta de Twitch y seguramente cuando tengamos más de 100 subs cuando lleguemos a esa meta al menos porque tampoco quiero streamear sin menos de 100 subs porque si no quien coño me va a ver y pues quiero al menos tener ya la meta de 100 subs para empezar ya a jugar o sea jugar bueno jugar streamear en general en Twitch en la descripción mira me llamo demermiuitv en la descripción os dejaré el link de la iba a decir el link de la descripción o sea la lógica de eso está en cuenca os iba a dejar el link en la descripción de la cuenta de Twitch y ahí pues os podéis seguirme tal eh donar ¿te imaginas donarme en Twitch sin grabar ningún vídeo? eso se puede yo no sé nada de Twitch ¿se podría donar sin nada? yo eso no lo sé tío decidme por los comentarios más o menos sí por favor decidme primero ¿qué es esto? 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 ¿y este anuncio? ¡qué asco! amigos eh esto seguramente se votará por mayoría lo que sale en los anuncios vosotros que veis guarros que busquéis vosotros en Google yo creo que precisamente x fideos vosotros no buscaréis yo creo que buscaréis otro tipo de cosas amigos eh por favor no busquéis cosas guarras que luego a mí me salen cosas guarras y yo lo paso mal porque yo soy muy inocente por favor que tengo aquí a mi primito aquí a mi al lado en verdad no lo tengo al lado pero a veces sí que está a mí conmigo a veces grabando pero a veces llora pues borro la grabación ¿sabes? pero por favor porque yo soy muy inocente joder cada día pero no creo que ayer bueno ayer hace una semana que subí el anterior vídeo creo que está incluso peor a ver eh lo que no lo que sí que me de verdad me fastidia es que empezamos súper mal tío con una serpiente enana se parece mi pito tío y el whatsapp mira es que no se callan los del whatsapp es que cada vez os juro que cada vez que tengo que grabar tengo que silenciar el whatsapp y lo silencio pero es que como mi móvil ya está viejo y va con mucho lag se le olvida silenciarlo y no sé qué hacer chicos si tenéis alguna recomendación decídmelo eh porque a ver eh tengo dos cosas que decir la primera ¿por qué salen tantos anuncios? o sea la ¿con qué necesidad salen tantos anuncios? ostras ¿cuál ha sido la longitud final? yo os lo dejo a vuestra mente ahí abajo del ligerio lo pone longitud final para los que vayáis ya más del del instituto creo que ya sabéis lo que significa chicos eh chicos yo creo que lo sé yo creo que lo sabéis os conozco chicos creo que lo sabéis bueno chicos eh si queréis otra parte de este maravilloso juego de slicerío al menos no me voy a quedar con que he perdido como 50.000 veces y que la última longitud ha sido esa longitud sino que me he encontrado con Arsilex o al menos con una cuenta fake de Arsilex así que chicos si os ha gustado el vídeo comentad suscribiros dejad like no voy a editar porque me cuesta mucho eh besad siempre a las ranas eh no voy a poner música de fondo eh porque me pone copyright y eh hacedlo siempre con energía no lo que estáis pensando guarros y hasta la próxima adiós chicos eh si habéis llegado hasta esta parte del vídeo os agradecería que escuchaseis el vídeo hasta el final porque os podéis hacer un especial ASMR especial solo para los pacientes que están en el vídeo hasta el final así que chicos idioma sentiente forever comentad suscribiros eh no sé si voy a dejar de hacer este spam siempre tal vez no porque si no pido likes no me dais likes así que nos vemos no 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 no